Según Carlos Ibarra, su gerente médico científico del principal centro asistencial del Oriente Colombiano, la dotación se constituye en un paso muy relevante para el área de cuidado crítico de la institución de salud para la atención de pacientes graves de coronavirus. Teniendo el llamado de la Gobernación de Santa María, señor Gobernador, la Secretaría de Salud y en conjunto con el Centro Regulador de Urgencias, pusimos en funcionamiento esta unidad de cuidados intensivos, la cual cuenta con 14 camas en un aislamiento de cuidado para la atención de pacientes con COVID-19. Un completo equipamiento médico asistencial que fortalece la capacidad de respuesta del Hospital Universitario de Santander ante el tercer pico de la pandemia en la región. Hacemos un llamado especial a la comunidad en general a mantener las medidas de aislamiento y bioprotección, a quedarse en casa lo mayor tiempo posible, dado que a pesar de las medidas que se tomen y la habitación de camas de unidades de cuidado intensivo, el sistema de salud está en alto riesgo de colapsar. Con la ampliación de unidades de cuidados intensivos en el centro asistencial se garantiza la creciente demanda del área de cuidado crítico para COVID-19 y otras enfermedades y traumas.